Hola amigos, vamos a hacer un pequeño tutorial en forma rápida por mi falta de tiempo, perdonen lo acelerado que estoy. Se trata de hacer un tutorial de cómo crear estos GIF animados para hacer un logo que podemos colocar en una pista de video posteriormente en Vegas para simular los logos que salen de la televisión que están girando constantemente. Para esto necesitamos tres programas que son Photoshop puede ser, o algún editor de imágenes que ustedes tengan, Phone Creator o algún programa para editar los fonts, y Zara o BT. También debemos bajar de la web, podemos buscar en un buscador de internet algún font o fuente, y bajamos una fuente para posteriormente utilizarla. Vamos a irnos a Photoshop primero que nada, y la imagen que queramos editar para el logo, podemos haberla bajado de internet o tenerla en nuestro archivo, la vamos a buscar, en este caso yo la he bajado de internet y la tengo guardada acá, que es esta imagen. Primero que nada tenemos que ver que no nos quede espacios en blanco o de otro color alrededor. Lo que tengamos alrededor, en este caso yo he recortado justo en la orilla, y lo que no puedo recortar lo dejo como transparente. Si se fijan aquí, la cuadrícula demuestra que es transparente. Esta imagen ya la tenemos así, vamos a imagen, y en modo ajuste, lo dejamos como color indexado, y posteriormente guardamos como PMG. Yo no lo hago porque ya lo tengo previamente hecho. Esto lo guardamos con un nombre, que puede ser logo o con el nombre que ustedes quieran. Y posterior a esto, vamos nuevamente a la imagen, pero esta vez vamos a la imagen, y vamos a colocar que la queremos como RGD. Y vamos a... Bueno, yo tengo el Photoshop 6S5, por lo tanto me es más fácil, porque necesitamos seleccionar toda la parte interior. Toda la parte interior. Como para este efecto me es más fácil seleccionar la parte que tengo como transparente, voy a seleccionar la parte transparente, voy a selección, y doy invertir selección. Y aquí me queda seleccionado la parte interior, todo lo que es de adentro, y deseleccionado lo de afuera. Ahora vamos a pincel, negro, seleccionamos color negro, ajustamos el tamaño, el tamaño grande para que no sea fácil, y pintamos todo el color negro. Vamos a archivo, y vamos a guardar. Guardar como? Puede ser esta vez en JPG. Y lo guardamos con un nombre, que en este caso le tengo logo M, para identificar la del otro logo que tenía anteriormente, puede ser logo 2, en fin, el nombre que nosotros queramos. Eso sería en Photoshop. Posteriormente cerramos Photoshop. Vamos al font creator. Vamos a abrir. Buscamos la carpeta donde tenemos el font que nosotros necesitamos. En este caso yo la tengo en el escritorio, que es la que aparece aquí en la esquina. La seleccionamos, abrir. Anteriormente yo ya lo he hecho, que lo tengo aquí en la letra L. L por logo me era más fácil. Ahora voy a seleccionar otra letra para hacer lo mismo, para este tutorial. Como es tutorial, voy a seleccionar la T para poder acordarme. Voy a edit, y borro el font que tengo en esa casilla, pulsando en este icono. Como ven, la T ahora desapareció, quedó como más pálida, en comparación a las otras. Lo que significa que está vacía. Seguimos seleccionando esa casilla, vamos a este cuadrito que dice imagen, y seleccionamos la imagen que colocamos en negro, en Photoshop, que era el logo M en mi caso, y damos a abrir. Nos va a aparecer esto. Si bajamos, vemos que aquí está, esta, ¿cuánto se llama? La forma del logo, como es grande, ocupa toda la casilla. Aquí podemos ir ajustando, para que estos bordecitos sean lo menos notorios posible. Tenemos tres opciones, y el del guisante, y buscamos donde nos quede con menos, que ahí se modificó un poco, quedó con menos imperfecciones, entre menos imperfecciones tenga, mejor. Si nos pasáramos, va a quedar todo en negro. No nos sirve. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Ya? Y vamos a dar generar. y nos dice que ahí está la T, ahora con el, la forma, el font de la letra T, es la forma que teníamos en negro, en Photoshop. y vamos a decirle que, vamos a guardar. ¿Ya? Y cerramos, el font creador. Vamos a, a nuestro window, ¿Ya? vamos a la carpeta de Windows, donde tenemos los, los fonts. ¿Ya? y, podemos copiar y pegar, la carpeta de font, y le vamos a pegar. Dice que esta, esta fuente ya la tengo instalada, que como lo había hecho anteriormente, pero ahora como la modifiqué, le voy a decir que sí, que quiero reemplazarla. ¿Ya? Ahí está reemplazada. Acuérdense que la fuente, en este caso, se llama, hay que tener presente el nombre, en este caso, la que yo bajé, se llama BTC, o algo similar. Voy a, alzara, borro todo lo que tengo, en esta ventanita, busco la fuente, que la tenemos aquí, se llamaba, BTC, 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 y, BTC, seleccionamos, pulsamos aquí en la casilla, y pulsamos la letra, en, en cual nosotros guardamos, la forma, de, que le cargamos con el font creator. ¿Ya? En este caso fue la T, ahí la tenemos, ¿Ya? y damos OK. Nos aparece con este anillo, si no lo queremos con el anillo, le damos a esa casilla, aquí tenemos diferentes formas, ¿Ya? Si no lo queremos con el anillo, damos con esa, nos vamos, eh, a las opciones que tiene, el, el, el Zara, vamos a la textura, seleccionamos textura, y nos, vamos a, a la carpeta donde tenemos, o el disco donde tenemos, la textura que queremos cargar, que en este caso era el PNG, que ya hemos creado también, en, en Photoshop. Lo seleccionamos, y damos a abrir, y ahí tenemos creado, creado, el, logo. Muy fácil, con poco, con poco paso, como vemos que aquí queda como medio oscuro, aquí podemos seleccionar la herramienta de luces, ¿Ya? Y si queremos que se ilumine más, o menos, podemos seleccionar, de donde queremos direccionar la luz, ¿Ya? ¿Se fijan? Como yo quiero que se ilumine, cuando esté de frente, puedo colocarla ahí, estas son las luces de, de costado, que es como el reflejo que va a dar el logo, ¿Ya? Y una, una luz trasera. Podemos, después ir a, a, Shandong, y deseleccionamos, que es la sombra, ¿Ya? para que no nos salga con la sombra. Esto nos queda mal, posteriormente, cuando lo ingresamos a video, ya lo he probado, y queda mal. ¿Ya? ¿Ya? Aquí podemos modificar, el costado. ¿Se fijan? Tenemos diferentes opciones. diferentes opciones de, ¿Ya? Bueno, aquí también podemos, en color opciones, podemos verlo, cambiar los colores, de, de los costados, en fin, o del, del fronte, que, del frontal, como el texto, no lo necesitamos, sino que, lo de los costados, que podríamos, cambiarle el color. Seleccionamos este, y, eh, aquí podemos modificar, el color, del costado. Como, el fronte, el frontal es blanco, eh, vamos a seleccionar el blanco, para que nos quede, más o menos, similar al color. ¿Ya? Y, sería eso, básicamente. Posteriormente, vamos a, a, si queremos ver como queda, podemos dar en este botoncito, y, lo tenemos, girando. ¿Ya? Después vamos a, exportar animación, le colocamos un nombre, luego, muestra, en formato, nos da los diferentes tipos de formato, yo siempre utilizo el GIF, que me mantiene la transparencia, y me ha dado, excelente resultado. Y doy, guardar. Aquí puedo, seleccionar la cantidad de colores, generalmente aparece por defecto en 16, después yo lo coloco en 256, y me dice si quiero, cuando está.